Buenos días, cuando me sacaron todo, casi todo el sistema digestivo, el estómago, el páncreas, el godeno, el píloro, el filio, la primera parte del intestino delgado, la vesícula, y mi páncreas, que produce muchas células de insulina, yo lo doné a la UNESCO, firmando contratos, está en un banco de críos en Buenos Aires, porque es la cura de la insulina. Soy la única mujer a la que se le reproducen esas células, a los hombres no se le han reproducido las células, y entonces están investigando con mi plasma y mi páncreas a ver si hay posibilidades de curar la diabetes tipo 1, que es la diabetes que da de niños y de infantes, que es lo que nace con la falta de insulina. Y asimismo, el gobierno de la provincia y de la nación consideran que yo no soy discapacitada, teniendo déficit de absorción, teniendo fibromialgia, por exceso de dolor, se me ha reventado el estómago adentro, me he quemado por dentro, he tenido septicemias, me he muerto, me han roto la vena corta y me la han tenido que coser. Y todo eso el gobierno considera que yo no soy discapacitada, no tengo acceso a una jubilación, tengo que trabajar, pero no puedo trabajar en relación de dependencias porque hay días que no me puedo mover o directamente tengo el azúcar descontrolada y necesito estar en reposo para controlarla porque no se controla con nada. Y al tener déficit nutricional, dormís, se me cansa el cuerpo, yo no tengo reservas de energía. Entonces, puedo hacer poco y me obligan a trabajar, ni siquiera puedo decirme el jubilo para poder disfrutar de algo, poder disfrutar de estar tranquila. Lo poco que ahorro es para viajar a Buenos Aires para mis controles. Hace cuatro años que estoy viva, no puedo tener unas vacaciones, no puedo dar gusto, ni un lujo, nada. Y no me quedan ni diez años de vida. Para el gobierno eso no le importa. Mientras que a gente con parámetros especiales sí lo jubilan por discapacidad o porque les falta un dedo. O porque tienen sordera de un oído. Porque son cosas que se les ven. Como lo mío está por adentro, la respuesta del médico auditor fue Pero te ves bonita, che, te ves enterita. Yo adentro estoy vacía.